¡Suscríbete al canal! 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 a gozar no pierdas el divino niño le dieron 12 canastas a san bartolomé le dieron 12 canastas 12 personas que son no le puedo decir todos los nombres san francisco javier le dieron 12 canastas san fermín 14 canastas santísima trinidad 12 canastas 10 perdón cristo rey 12 san martín 10 san ramón 12 virgen de lourdes 12 san francisco de asil 15 san pablo san francisco de asil Música Con el ritmo sabroso que yo inventé Si estás sentado te pones de pie Con un bombillo te vas a aprender Si no te gusta te vas a la vecina Y a la bici Que traiga una Que traiga diez Que vengan todas Que acaben cien Cincuenta paradas Y cincuenta de pie Acate que te cantiste Wapuña a mover los pies Acate que te cantiste Wapuña a mover los pies Acate que te cantiste Wapuña a mover los pies Acate que te cantiste Wapuña a mover Yo sé que a ti si te va a gustar Cuando comience no parará Esto está bueno ya pa' gozar No pierdas tiempo ya te Ya la vecina me confirmó Y mi cuñada me dijo Yo sé que cien mujeres van a venir Y yo me pregunto ¿Qué te pasa a ti? Acate que te cantiste Wapuña a mover los pies Acate que te cantiste Wapuña a mover los pies Acate que te cantiste Wapuña a mover los pies Acate que te cantiste Wapuña a mover los pies Wapuña a mover los pies Acate que te cantiste Wapuña a mover los pies Acate 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 Yo sé que a ti si te va a gustar Cuando comience no parará Esto está bueno ya pa' gozar No pierdas tiempo ya te Ya la vecina me confirmó Y mi cuñada me dijo Si es que cien mujeres van a venir Y yo me pregunto ¿Qué te pasa a ti? Acate que te cantiste Wapuña a mover los pies Acate que te cantiste Wapuña a mover los pies Acate que te cantiste Wapuña a mover los pies Acate que te cantiste Wapuña a mover los pies Wapuña a mover los pies Acate 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 Adé, 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 adé Adé, 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 adé ¿Qué? Con el ritmo sabroso que yo inventé Si estás sentado te ponés de pie Como un bombillo que vas a prestar Si no te gusta te vas a la vecina Y a la vise Que traiga una, que traiga diez Que venga todo, que acabe 100 50 paradas y 50 de pie Acá te que te que te te voy a poner a mover los pies Acá te que te que te te voy a poner a mover los pies Acá te que te que te te voy a poner a mover los pies Acá te que te que te te voy a poner a mover Yo sé que a ti si te va a gustar cuando...